Atención, llega Toluca, Aragán y Sia al natural en concierto Este 4 de Agosto de 2023 en el Teatro Morelos, no te lo puedes perder 8pm, boletos en city.comprarboletos.com Así es, el jueves 26 de Julio también estará en la Feria de Santitovante, Paxclasco Entrenda en Puebla en el Salón TXD En Agosto 4, presentó Luca Estado de México en el Teatro Morelos El 5 de Agosto en Atoyac, Veracruz En el Festival Langostino-Atoyac 2023 También el 12 estará en una tarjeta frula en Cat City Rock Fest Y también en Ixtipa, Hidalgo, en la época diaria Se le hizo fácil Se le hizo fácil Y es que nada en la vida es fácil Desde el mundo se puñal y se dispuso a robar una gran tienda Aburrida la vida, se la pasa en la cocina Haciendo cuentas para el gasto Y su esposo en la oficina No la saca ni a la esquina No la saca ni a la esquina